En esta ocasión nos reunimos en el espacio de filosofía en televisión Pensar la Política hoy alrededor de un libro, un libro que ha escrito el Catedrático de Pensamiento de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona, Manuel Cruz, aquí a mi izquierda, y nos acompañan para hablar de este libro y de un subtítulo muy particular que es Acerca de Cataluña como laboratorio político. Josep Borrell, que fue presidente del Parlamento Europeo, ha sido ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, portavoz del Grupo Socialista y actualmente es presidente del Instituto Universitario Europeo. Él suele decir que le gusta más que le presenten solo como catedrático de matemática aplicada a la economía, pero que no lo consigue casi nunca. También está con nosotros Nicolás Sartorius, que en este momento es vicepresidente ejecutivo de la Sociedad Alternativas, ha sido diputado, fundador también de Comisiones Obreras y una persona muy conocida en la vida política, tanto nacional como internacional. Y Manuel Cruz, autor del libro, que además ha recibido múltiples premios, también tiene 20 libros, algunos de los cuales ya han sido traducidos a otras lenguas, saltándonos esa barrera. Bueno, pues yo voy a empezar directamente diciendo que muchísimas gracias por estar aquí y preguntando a Manuel Cruz por qué un especialista en filosofía contemporánea, que conoce profundamente el pensamiento contemporáneo y sobre todo en la preocupación por la filosofía de la historia, se ha sentido motivado a escribir este libro, un libro muy pertinente, muy hermoso, que es una conversación con un tutor de la UNED, precisamente, llamado Salvador López Arnal, un libro muy pertinente con el cairos del tiempo oportuno. ¿Por qué has escrito este libro, Manuel? Creo que por más de una razón, pero una primera, digamos que es histórico-biográfica. Es decir, yo cuando estudiaba, más o menos la época que estudiábamos todos, año arriba, año abajo, una especie de tópico, de lugar común, era que el intelectual no tenía que estar en la torre de marfil y que el intelectual tenía que intervenir en la plaza pública, tenía que decir lo que pensaba, etc. Luego ese tópico cayó un poco en desuso, ya se repitió menos, pero creo que llega un momento en que, de alguna manera, las cosas nos convocan, nos interpelan. Y nos interpelan porque pensamos que a lo mejor hay algo que decir, que vale la pena decirlo en voz alta. Por ejemplo, el modo en que se plantean determinados asuntos, el modo en que se argumentan o justifican determinadas propuestas, y a veces, por deformación profesional, porque uno cree que algo está mal argumentado, o simplemente por sensibilidad ciudadana, pues uno dice, bueno, yo quiero decir la mía. Es simplemente el paso adelante de un ciudadano. ¿Y la tesis principal de este libro cuál es? Bueno, yo creo que, digamos, la idea fuerza que atraviesa todo el libro tiene que ver con la sensación que yo tengo de un cierto, digámoslo así, deterioro, no voy a ser demasiado apocalíptico ni catastrofista, pero un cierto deterioro de la democracia, o por lo menos de alguna de las dimensiones que debería tener la democracia, no esta democracia. Yo le he puesto este título, democracia movilizativa, soy consciente que lo de movilizativa es un palabra un poco abrupto, pero es evidente que lo de movilizativa pretende contraponerse a deliberativa. Creo que es una democracia en la que, en estos tiempos, con demasiada frecuencia, se hace primar la movilización a la deliberación. Perdona que te interrumpa, que la tesis principal del libro es la defensa de la Cataluña federal dentro de la España federal y dentro de la Europa federal. Y sobre eso querría preguntar a Josep Borrell, ¿cómo te imaginas tú una Cataluña federal dentro de una Europa federal y en el momento económico, político y ecológico de la globalización? Desde luego el libro es un manifiesto federalista, defiende el federalismo como la forma más eficiente de integrar partes diferentes dentro de un conjunto. Si España fuese una realidad uniforme, no nos plantearíamos el problema, pero España y Europa están constituidas por entidades con personalidades distintas y el manifiesto federalista que, de alguna manera, es este libro llama a organizar la convivencia de estas partes sin rupturas, rupturas que serían inevitablemente traumáticas en el caso español y avanzar hacia una integración de las partes en el caso europeo dentro de este reparto del poder que es el federalismo, hacia el que hemos empezado ya a dar pasos, porque nuestro Estado autonómico es un embrión de estructura federal en el sentido que hay un reparto del poder y de las capacidades de decisión y de la administración de los bienes públicos y de la representación política, pero nos falta mucho para llegar a lo que el libro propone, en el sentido de que nos faltan sistemas de coordinación y de representación de las partes en el interior del todo. Nicolás Sartorius, hay un texto que le voy a pedir que nos ayude a comprender que a mí me ha llamado particularmente la atención, dice así. Espero que no sea muy complicado. Dice así Manuel Cruz, dice, las causas de la irrupción de esta nueva política que nos convoca a todos serían sobradamente conocidas. La corrupción, las complicidades entre fuerzas políticas y poderes económicos, la sumisión a los dictados austericidas de la troika, la obsolescencia endogámica de los partidos políticos tradicionales, la interesada esterilidad del bipartidismo, y añade el autor, verdades como puños. Es impresionante, si esos son verdades que están en la conciencia de todos, mi pregunta es para Nicolás Sartorius esta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido posible llegar hasta aquí? Yo creo que el problema que él ha planteado sobre el tema de la democracia es que la democracia no es solo que se haya deteriorado, sino que la política, y cuando hablamos de política, es política democrática evidentemente, pues ha pasado a una cierta esfera de la impotencia, una cierta esfera de impotencia, porque históricamente siempre ha habido una pugna entre economía y política, o si se quiere, entre mercado y Estado. Esa es una dialéctica que siempre ha habido, y últimamente, con la globalización, con la revolución tecnológica, con una serie de fenómenos, evidentemente la economía y el mercado se han impuesto de una manera tal sobre la política que la gente tiene la sensación de cierta impotencia de que se puedan cambiar las cosas de verdad, de que se puede influir, porque hay unos poderes que en realidad son los que mandan, deciden, se fugan de un país, invierten en otro, hacen cosas que se hacen muy difíciles que tú puedas decidir, los ciudadanos puedan ser los que decidan su destino, y eso es un poco la crisis actual de la democracia, que es lo que yo llamo en algún texto, en algunas conferencias que he dado recientemente, la necesidad de ir a una democracia expansiva, es decir, la democracia expansiva es que el capital se ha expandido y se ha hecho global. ¿Estáis de acuerdo vosotros? Perdón, un segundo que te interrumpa con ese diagnóstico, ¿es una pugna de dialéctica entre economía y política a causa de la globalización la que da lugar a esa sensación de impotencia? ¿Tú qué piensas, Manuel? Bueno, yo creo que efectivamente, por eso el subtítulo hace referencia al laboratorio político, es decir, yo creo que en este momento, quizá más que nunca, el análisis de las coyunturas particulares, sea la de España, sea la de Cataluña, sea la de Grecia, es cada vez, siempre es conveniente inscribir las cosas en un contexto mayor, pero ahora es rigurosamente necesario. Entonces, en muchas ocasiones, seguimos todavía con la vieja inercia de plantear las cosas en clave demasiado particular, demasiado local, y perder de vista esto, es decir, efectivamente, muchas de las cosas que en concreto, yo digo que pasan en Cataluña, tienen que ver con una crisis de la política, como poco con una, o impotencia de la política, o pérdida de autonomía de la política, es decir, el hecho que se expresa una cosa muy fácilmente identificable, y es que los partidos políticos, los responsables políticos, los dirigentes políticos, dicen, manifiestan, expresis verbis, yo iré donde se me diga, yo iré donde se me diga, es decir, no plantean una propuesta específica, no dicen, yo creo que lo mejor es esto para la ciudadanía, y lo voy a argumentar, y voy a hacer pedagogía de mi propuesta, sino que dicen, bueno, si ustedes quieren ir por ahí, yo les acompañaré. ¿Podemos tener alguna expectativa razonable de considerar que se genere una coordinadora de la Europa del Sur, diversa económicamente, también de la Europa Central y del Norte, o es una expectativa ingenua? Poco probable, digamos, formalmente al menos, otra cosa es que naturalmente, en todo grupo que entra en discusión, se forman coaliciones de interés, para formar mayorías suficientes, o minorías de bloqueo, pero sin llegar a darle un corpus organizado, en el interior de la Unión Europea, creo que has dicho una cosa importante, a veces hay ejemplos de líderes, y en tu libro hablas de ello, que soy vuestro líder o sigo, y el ejemplo que tú pones, es muy claro, el ejemplo del señor Mas, que cambió radicalmente su planteamiento, cuando vio la manifestación, y dijo, ah, ¿cuánta gente hay en esta manifestación? Me voy a poner al frente de la misma, pero no era su manifestación, ni la había convocado a él, ni se esperaba este resultado. Claro, pero eso daría lugar a una situación, insólita, en la que también insiste el libro, y es que la Generalitat estaría entonces gobernando, sin representar a la mayoría de los catalanes, ¿eso es así? Es que si no comprendemos, que el capital se ha mundializado, que el capital se ha expandido, lo mismo que el universo, pues no entendemos, creo nada, porque el problema es que, mientras el capital se ha expandido, la política democrática, no, sino que siguen en el marco del Estado-Nación, fundamentalmente, ahora estamos intentando en Europa hacer algo, pero evidentemente, estás jugando en campos distintos, es como si el capital estuviera jugando en el Estado de Bernabéu, ¿verdad? Y nosotros estuviéramos jugando en el solar de nuestro barrio. Entonces, así es muy difícil esa relación entre economía y política, mercado y Estado. Entonces, hay que reivindicar la recuperación de la política, la recuperación del Estado democrático, el papel de lo público, el papel del Estado, porque lo contrario nos ha llevado a esta espantosa crisis. Hay que hacer una durísima crisis del liberalismo económico. Se ha ido a una desregulación total, se ha ido a una privatización total. Ha sido un desastre, porque se ha marginado en los últimos años al Estado, a lo público, a todo eso, y lo único que ha habido ha sido una especie de capitalismo salvaje, o capitalismo de casino, que nos ha llevado a esta crisis. Y no podemos olvidar que ese es el origen de la crisis. Porque si olvidamos el origen de la crisis, ¿sabes lo que pasa? Que el culpable soy yo. Pero no habría también algún tipo de necesidad de memoria propia que fuera crítica, en el sentido de que ese diagnóstico obedece a una etiología en la que todo parece, en efecto, ser responsabilidad del capitalismo ilimitado, de la deslocalización. Sin embargo, también podría haber ocurrido que no hubiéramos tenido, por ejemplo, 40 años de transición, o casi 40 años, ¿verdad? Es decir, no podía haberse ido estableciendo un modo de participación en las instituciones políticas por parte de la ciudadanía que no hubiera permitido llegar a este diagnóstico de enfermedad, cuya terapia parece que sí podría encontrarse en el federalismo. ¿Verdad? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Habría podido hacerse una participación institucional más activa por parte de la ciudadanía? ¿O hemos tenido demasiado tiempo un elemento un poco ensimismado? Yo creo que efectivamente, probablemente no, seguro, en estos 40 años, pues muchas cosas se pudieron haber hecho mejor y yo quizá es plantearlo en un terreno muy particular, pero yo creo que en los años de hegemonía de la izquierda, algo se podía haber hecho para, por así decirlo, potenciar la cultura política en este país. Y creo que en muchos aspectos eso no se hizo y hemos llegado a situaciones críticas, en cierto modo, con la ciudadanía bastante desarmada, teóricamente. Pero luego hay otra cuestión que me parece importante señalar. Digamos, la vida, sobre todo en los últimos años, la existencia cotidiana de los individuos, de las personas, sin duda se ha endurecido. Las condiciones de vida de la gente son cada vez más duras y yo tengo la sensación de que a veces es un poco, digamos, cruel decirle a esa persona que tiene que dedicar todas sus energías prácticamente a sobrevivir, encima decirle, oye, y deberías participar más, y deberías tal. Bueno, esa persona podría decirnos, oye, yo he votado a alguien para que haga ese trabajo, y ya está. Yo bastante tengo con sobrevivir. Y es un argumento que creo que también deberíamos atender, que también deberíamos atender. Insisto, no voy a hacer apología del ciudadano indolente, por descontado que no, pero a veces tengo la sensación de que estamos en la situación paradójica de que son los representantes los que le están echando la bronca constantemente a los representados. ¿Qué habría de discutible, o incluso qué resistencia se opondrían a que se trazara un paso del Estado de las autonomías en la Constitución del 78 a un Estado federal? ¿Qué fuerzas son y qué instancias las que están en contra de esto? Que parece razonable, ¿verdad? El primer problema que tendríamos que resolver para avanzar hacia una solución federal es la inexistencia de federalistas, en el sentido de gente que desea, con voluntad y lealtad, jugar esta carta. No digo que no las haya, digo que no los hay en suficiente cantidad y proporción. Parece que Nicolás Artorius no está de acuerdo un poco en algún matiz. Que Manuel conoce muy bien, porque lo dije en Barcelona en un acto que hicimos, y es que España, siempre que ha tenido democracia, o cercano a una cosa que se parezca más a la democracia, siempre ha tendido hacia la descentralización. Si pensamos en la Primera República, que se fue federal y acabó fatal, ahí nos pasamos, la Segunda República ya introdujo los estatutos y ahora hemos introducido a España los estatutos. Es decir, la democracia y una forma de descentralización siempre ha ido unida. La idea de un centralismo férreo nunca ha estado unida en España por su forma, por su constitución, a la democracia. Pero en el tema de los federalistas en España, yo es que creo que en España hay muchísimos federalistas que no lo saben, y que son mayoría. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por una sencilla razón. No, claro, claro, es un problema. ¿Por qué? Porque se ha estado diciendo durante años, se nos ha estado diciendo, y se ha repetido hasta la sociedad, de que la España autonómica ya era una federación. Eso se ha estado diciendo siempre, como gran argumento. Es decir, ¿pero para qué vamos a ir a una España federal si ya las autonomías es prácticamente una federación? Si las autonomías, por ejemplo, del País Vasco, Cataluña, tienen más poderes que los lander alemanes. ¿Para qué vamos a ir? O sea, se les ha estado diciendo el discurso a la ciudadanía española de que esto prácticamente era ya una federación. Cosa que no es cierta. Y esto se ha asumido y se ha aceptado. Por lo tanto, no es tan contrario a la mentalidad de los españoles el aceptar que una federación, que sería la culminación de la España autonómica, sería una cosa verdaderamente natural, porque está dentro de... Yo ahí siempre noto una falacia, ¿no? Y es la de que, desde luego, la sociedad de la comunicación es una sociedad pluralista, pero pluralidad significa diferencias enlazadas, no significa un macrotodo que subsuma a cada una de las diferencias como una parte. De tal manera que en la sociedad telemática y de la comunicación estaríamos en un mundo pluralista que necesariamente es federal si conecta sus diferencias, ¿verdad? Yo sí creo que es interesante eso que dices, de mucho federalista que en el momento en que se explicara en qué consiste un Estado federal y una comunidad de comunidades, lo entendería. ¿Qué medios, qué papel han jugado en esa crispación de los autonomistas, de los secesionistas, de los separatistas, qué papel han jugado los medios de comunicación? En el caso de Cataluña, que es el que vivo más de cerca, pues los medios de comunicación, especialmente los públicos y algunos privados afines a los públicos, han sido determinantes a la hora de crear un clima y un Estado de opinión, incluso de intentar dirigirlo. Eso creo que es un dato absolutamente incontrastable, indiscutible. Por otro lado, lo que me parece importante señalar respecto a lo que estabais diciendo era que hay un dato que se repite constantemente. Cuando se hacen encuestas en Cataluña y se plantea tres opciones, ¿a usted qué le parece bien? Mejor, el Estado autonómico, el Estado federal o la independencia. El estatus quo, federalismo o independencia. Hasta ahora prácticamente salían tres tercios. Tres tercios. A la baja, los autonomistas. Y empate entre federalistas e independentistas. ¿Cuándo se les preguntaba así? Ahora están al alza los federalistas. Quiero decir que esa opción, que a mí no me cabe ninguna duda, que la gente no son teóricos políticos, no son roles los ciudadanos, ni tienen por qué serlo, pero esta idea del reformismo constitucional, el profundizar en la dimensión autonómica, creo que es algo que está profundamente arraigado. La gente tiene la sensación de que esa es la dirección en la que se podrían ir, de alguna manera, aliviando los problemas, aceptando, obviamente, las diferencias. Pero es que eso no tiene nada que ver. El Estado autonómico, se ha dicho muchas veces, ya es asimétrico, porque la realidad española es asimétrica. Si es que no se está cumpliendo la Constitución. Si es que el Senado no es el Senado que la Constitución dice. El Senado es una cámara absolutamente obsoleta, que no pinta nada, que está ahí, pero que no es la cámara territorial de la que habla la Constitución española. Entonces, ya solo una cámara federal, una cámara territorial, que sería la cámara de los Estados o de las comunidades autónomas, que podían llamarse, pues ya sería un paso gigantesco hacia ese problema, porque ahí es donde se gobernarían ciertas cuestiones importantes de la política española, los temas europeos, o muchas cosas que se podían tratar en el Senado y que hoy no se tratan. ¿Qué tipo de federalismo te imaginas tú, Josep? Como dice Nicolás, lo importante son los mecanismos de ejercicio conjunto del poder, de la coordinación y la cooperación. No basta con repartir las competencias, porque con eso no hemos construido una estructura federal. Podemos repartir las competencias, pero su ejercicio tendrá que ser coordinado. Y las partes tendrán que colaborar en el gobierno del todo. Y para eso se faltan instituciones, algunas de las cuales están dibujadas o referidas en la Constitución, pero que no se han desarrollado. El Senado es un buen ejemplo, pero no sería el único. Pero eso significa también el ejercicio del poder desde una manera diferente, con una raíz territorial, algo a lo que no estamos acostumbrados. Ejercemos el poder desde una dimensión ideológica, socialistas o populares, de un partido político o del otro. Pero en una federación el poder también se ejerce desde las partes, que están representadas en tanto que tales, y ejercen en tanto que tales. En un Senado, las comunidades autónomas estarían representadas en tanto que tales, y participarían desde allí en determinadas decisiones que impactan especialmente la dimensión territorial de la vida política. Y ese es el cambio sustantivo que tendríamos que abordar. Y sobre el que habría seguramente más resistencias de las que creemos. Manuel. Sí, creo que hay una cosa. Igual que a veces algunos teóricos de la democracia dicen que la democracia es también una forma de vida, Yo creo que hay valores federales que son absolutamente fundamentales para que una maquinaria federal pueda funcionar. Y uno es básicamente la lealtad. Esto es fundamental, la lealtad. Y la solidaridad. Y la solidaridad. Pero la lealtad es fundamental. Y hay que decir que en ese sentido el Estado autonómico no ha conseguido ser un modelo de lealtad. Ahora no hace falta reconstruir las causas. Pero lealtad y transparencia, claro está. Es decir, que como comentábamos un día que se haya tardado tanto tiempo que se haya estado especulando en cuáles podían ser las balanzas fiscales si favorecían a unos o favorecían a otros. Esto es, digamos, el antimodelo. El antimodelo. Es decir, las cuentas tienen que estar claras. No puede haber cartas escondidas por parte de ninguna parte ni por supuesto del Estado central. La lealtad y la transparencia son fundamentales para el funcionamiento de un Estado federal. Pero no solo. Es que con el Estado autonómico nos ha pasado una cosa. Como tiene cosas que no funcionan como el Senado y otras. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hemos ido de una España autonómica a un cierto funcionamiento confederal. ¿Por qué? Porque todas las comunidades autónomas lo que quieren es una relación bilateral con el Estado. Es decir, que toda su gran aspiración es verse con el presidente del gobierno bilateralmente para ver qué hay de lo mío. Lo que pasa ahí también es que el problema de Europa, bueno, yo no voy a repetir eso tan manido y cada vez más manido últimamente, de España es el problema y Europa es la solución, de Ortega, de... No, ya no lo decimos. Ya no lo decimos. Ya no lo decimos, claro. Pero el problema, por ejemplo, en este otro libro que tú has escrito, La crisis del euro de Grecia a Madrid, claro, da la impresión de que el sufrimiento, el dolor, la pobreza que están sufriendo los europeos del sur es poco invitadora para que entonces nosotros digamos que tiene que articularse esa pluralidad de diferencias enlazadas también en una Europa federal, ¿verdad? Porque esa Europa federal tendrá que tener una topología también diferencial, ¿no? Sí, estamos todavía muy lejos de tener una Europa federal, por supuesto. Yo creo que estamos más lejos de tener una Europa federal que de tener una España federal, ¿no? En todo caso, hay gente, por ejemplo, yo pongo el ejemplo del Partido Popular, cuando se decía, bueno, pero ¿quién hay en España? En España, en el fondo, casi todos los partidos, menos los nacionalistas, que no quieren, como decía muy bien, Josep, saber nada de una federación. Sin embargo, el resto de los partidos estarían en sus programas a favor de un sistema federal. El Partido Popular últimamente ha hecho un documento sobre política exterior donde defiende la Europa federal. Por primera vez. Eso es muy interesante. Sí, sí, claro que es. Eso es muy interesante. Porque es contradictorio que tú estés defendiendo una Europa federal y luego te digas que no, pero en España no. Bueno, porque no. Es decir, porque se han dado cuenta de que la construcción política de Europa, que en teoría defendemos, ¿no? Porque uno dice, bueno, estamos un poco lejos todavía, pero la construcción política de Europa o es federal o no es. Es decir, entonces, están defendiendo una cosa a nivel europeo, la Europa federal, y sin embargo, parece que hay una resistencia muy fuerte al tema de una España federal. Argumentos que, en mi opinión, no son sólidos. Por ejemplo, decir, bueno, es que simétrico o asimétrico. A mí eso sí me ha parecido una estupidez, con perdón de la expresión, ¿verdad? Porque lo que hay que garantizar es la igualdad, no la simetría. Yo no soy simétrico a usted ni a ti, pero sí soy igual. Entonces, el problema no es la simetría, es la igualdad. Bueno, pues vamos a ir terminando solamente a hacer un poco de memoria filosófica, y es que, bueno, yo siempre hablo del tiempo y del espacio. A mí me parece importante ir dando lugar a un reconocimiento de una memoria que permita, que admitamos tranquilamente que hemos tenido 40 años de fascismo, que no estamos ahí, que estamos en otro lugar. Yo creo que el problema de la memoria es importante, y el problema, no solamente del tiempo, sino del espacio, es muy importante. La filosofía de nuestro siglo, a partir de la segunda mitad ya del siglo XX, es una filosofía de las diferencias, y trata con un espacio de lo uno y lo múltiple, donde ni siquiera hablamos de la subsunción de partes en los todos, sino que hablamos de diferencias enlazadas, que, por otro lado, era el modelo más antiguo de federalismo, ya desde Grecia, ¿verdad? El Aristóteles griego, que era isocrático, retórico, de acuerdo con Filipo II, estaba en contra del estado-nación de Platón y de los pitagóricos, ahí establecieron por primera vez un debate de ontología política con un trasunto muy grande sobre el límite, ¿verdad? Y realmente fue de Móstenes, ¿verdad? El que, discutiendo enormemente con un Aristóteles ya exiliado a la muerte de Alejandro, estuvo defendiendo empecinadamente una ciudad-estado como la que luego triunfó en el Medioevo, pero que no tenía que ver con lo que había sido ya un imperio de archipiélago en el que el mar de la memoria y del olvido de los agravios es el que enlaza a las distintas polis que tienen su cultura, su legislación, su lengua, son diferentes y están vinculadas por la isonomía, por el derecho estrictamente igualitario para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Lamento que tengamos que interrumpirnos en este momento. Gracias. 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 Gracias.